La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha publicado un dictamen científico en noviembre de 2023 alertando que 8 aromas de humo que se utilizan como aditivos alimentarios en la industria alimentaria europea no pueden descartarse de poseer riesgos genotóxicos, es decir, que sean dañinos para el ADN y que puedan generar en algunos casos algunos tipos de cáncer, a pesar de que la genética y los hábitos alimentarios influyen en la posibilidad de experimentar estos efectos. Esto ha formado un revuelo grande, ya que estos aromas de humo se utilizan en muchos alimentos en el día a día, salchichas, patatas, sopas, salsas, quesos, pescados... Los aromas de humo se añaden como aditivos alimentarios a algunos alimentos para darles ese toque ahumado que tanto nos gusta y que hace parecer que lo que nos estamos comiendo es un ahumado realmente. Tras realizarse una revolución después de una década con una metodología hasta ahora nueva que describe que de confirmarse que un solo componente de una mezcla compleja es genotóxico, toda la mezcla debe considerarse genotóxica. Al haberse realizado esta revaluación se ha podido comprobar que 6 de estos 8 aromas de humo contienen sustancias genotóxicas y que pueden plantear problemas, mientras que los otros dos no se pueden descartar por falta de datos. La EFSA no ha establecido un nivel mínimo seguro, por tanto es muy posible que se prohíban a principios del 2024. Todo va a depender del estudio que realice ahora la Comisión Europea del dictamen científico que ha hecho la EFSA. Os mantendré informados por aquí. Si te ha gustado dale a like y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.